Música Ok, entonces ya hemos esperado, ya está seca la pega, le hemos dado su vuelta, así como estamos esperando acá, le vamos dando con el dedo, vamos girándola, vamos apretando, 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 le vamos dando y vamos cerrando ya nuestra plantilla. Adelimos muy bien nuestra, nuestra telita a nuestra plantilla, la ajustamos bastante bien, tratando en lo posible de que no nos queden arrugas por toda nuestra orilla, porque si no se nos va a ver y va a haber un mal terminado en nuestro zapato. Entonces ya tenemos nuestras plantillas ya elaboradas. Acá tenemos esto, ¿verdad? Que es la parte de la capellada, me voy a traer este zapato para acá para que ustedes vean, es la parte de la capellada de las sandalias. Sacan un patrón, recuerden que hacer sandalias o hacer zapatos va sobre su imaginación, cintas cruzadas, tejidas, bordadas, como ustedes realmente deseen. Acá está la forma de nuestra capellada, que es esta que tenemos acá, la voy a mostrar, montamos encima, sacamos, sacamos, giramos y aquí tenemos nuestra capellada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar nuestra acuerina, marcamos igual, sacamos acá nuestra acuerina, marcamos y cortamos también nuestra acuerina. Una vez que tenemos ya eso hecho, volvemos a tomar la acuerina, recuerde que las vamos a cortar, tenemos que hacerle el borde a nuestra capellada. En esto vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con nuestras zapatos, nuestras sandalias. Tenemos que ir por toda nuestra orilla, despacito, con mucha paciencia, ir pegando, nuestra guía, es nuestra línea en el cual hemos hecho la marca de nuestra capellada. Le tenemos que hacer tajitos y vamos haciendo esto despacio, muy despacio. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, para que todo nos quede exactamente igual. Entonces, hacemos lo mismo acá, poquito a poco, le vamos dando con mucha calma. No lo hagan rápido, que por salir rápido, porque quiero ver el resultado, el resultado, el resultado lo van a tener siempre y cuando ustedes lo hagan con la misma paciencia y el mismo cuidado, porque recuerden, es algo que ustedes van, o bien sea para ustedes mismas, o bien sea para la venta. Siempre tienen que tener mucha, mucha terminación. Les voy a recordar que todos nuestros cursos de talento artesano ya están a la orden. Simplemente, ustedes pueden marcar a los teléfonos que van saliendo en generador de carácter en la parte baja de nuestra pantalla. Ahí pueden llamar y preguntar por todos nuestros cursos. Tenemos muchísimo tipo de curso, tenemos de zapatería, como ustedes están viendo en este momento, tenemos de repujado, tenemos jabones artesanales, puntillismo, bueno, una gran variedad. Si ustedes quieren ver más y ser amigas de nosotras, pueden pedirnos por Facebook. También colocan en talento artesano, nos dicen me gusta y simplemente nosotros les damos entrada a nuestro Facebook. Ahí siempre van a tener todo tipo de información de todo lo que va saliendo nuevo en este canal de talento artesano. Acá ven, llegamos acá, vamos a hacer nuestros tajitos, como les acabo de decir, vamos cortando justo, justo en la orillita de la línea que ustedes ya han marcado. Si se pasan, les va a quedar la marca. Acuérdense que ustedes están haciendo con cuerina la parte alta de su sandalia. Vamos marcando aquí, despacito, una por una y la van halando y la van pegando. Una por una, van halando y van pegando. Recuerden que esta es la parte de la curva. Ahora necesitamos hacer suficientes tajitos para que la cuerina nos vaya cediendo. Se va montando y a medida que va dando la vuelta, ella va montando una sobre la otra, inclusive. Ok, entonces le hemos dado ya toda la vuelta a nuestro patrón. Ven, giramos y nos queda perfecto. A este le coloqué estas mariposas y a este vamos a colocarle unas tachas. Estas son las tachas. Hay de cualquier cantidad de diseño que ustedes se den, ven. Quedan hermosas. Vamos entonces a empezar a colocar las tachas. Colocamos de esta manera la primera, apretamos, giramos y ellas tienen unas patitas. Estas patitas las van a encajar dentro de la cuerina. Tenemos la otra, apretamos y vamos hacia adentro. La otra apretamos, hacia adentro. Apretamos, hacia adentro. Apretamos y hacia adentro. Ok, ven, ya la tenemos colocada. Entonces vamos a ir colocando otra por acá. Vamos a ir haciendo nuestros diseños de que es lo que ustedes vayan deseando. Vamos a meter, volvemos, les voy a enseñar nuevamente. Agarramos acá y apretamos. Ok, entonces volvemos a apretar. Sacamos las patitas que traen las tachas por detrás. Giramos, muy, apretamos, apretamos, atrepetamos. Agarramos cualquier elemento que para nosotros sea cómodo para apretar las tachas dentro de la cuerina. Ok, ya las tenemos listas. Ya regresamos en Con Talento Artesano. ¿Tienes un proyecto audiovisual en mente? ¿Un video comercial, musical, industrial o tu producción nacional independiente? Proyectos Sociales Compañía Anónima tiene el arte de la producción audiovisual al alcance de tu mano. En micros, documentales, cortos, tesis y promociones. Guarda la imagen de tus ideas especiales. Contáctanos. Estamos en Nahuanagua, Valencia. Teléfonos 0416 816 9039 y 0416 446 6319. La calidez de las manualidades en una tienda country. Pedal y telas. Un lugar de atenciones y servicios en la artesanía manual. Allí encontrarás telas, hilos, materiales para quilting, revistas y en general todo lo que necesites. Pedal y telas. Visítanos. Avenida Bolívar Norte, Centro Comercial Camoruco, nivel 3, local E38, Valencia. Teléfonos 0241 824 3173. Bueno, ya regresamos al talento artesano. Hemos adelantado un poquito. ¿Qué hicimos? Simplemente, como dijimos, colocamos ya las tachas. Cerramos todas las orillas. Colocamos pega. Hemos esperado que se seque lo suficiente. A el forro hemos colocado la tirita donde vamos a colocarla a la sandalia. Vamos entonces a voltear. Volteamos y vamos a adherir con mucho cuidado. Recuerden que donde se les pega, se les pegó. Vamos a tratar de hacer esta situación para que no se nos pegue una con la otra. Y ir cuadrando. Ir cuadrando muy, muy bien nuestro forro. Acá. Colocamos bien acá. Vamos cuadrando el forro. Con nuestra capellada. Aquí. Acá lo tenemos. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Y listo. Acá tenemos ya uno montado. Ok. Vamos a montar el otro igual. Vamos a girar. Para ir cuadrando muy bien nuestro forro. Acá. Acá. Ok. Acá vamos. Les recuerdo que estamos, tenemos todos nuestros cursos a disposición de ustedes. Solamente comuníquense con nosotros. Pueden, a talento artesano, en los números de teléfono. Se los están colocando en estos momentos por generador de caracteres. No solamente tenemos este de zapatería. Tenemos el de jabones artesanales, repujado, pincelada. Hay muchos, muchos cursos en el cual ustedes pueden aprender. Con esto vamos a sacar adelante muchas cosas. Si ustedes desean tener una entrada extra. Esta es una manera muy fácil, muy rápida. Además, nos ayuda muchísimo a relajarnos, a tener un poquito, de desconectarnos un poco del día a día de todos los problemas de la casa. Y encima de eso, pues, podemos ganar dinero. O, si no quieren venderla, simplemente para ahorrar dinero en lo que es la parte de zapatería. Ok. Ya los tenemos acá. Falta este ladito acá. Vamos a perfilarla. Vamos a cortar muy bien nuestro borde, para que no se nos vea. Acá ya la tenemos lista. Ok. Una vez que tenemos ya esto armado y listo, lo vamos a montar acá. Vamos a tomar una. Y ya esta sandalia tiene un hueco. Este huequito que tenemos acá es por donde nosotros vamos a pasar nuestra tirita. Vamos a colocar aquí. Hacemos presión. No hagan el huequito muy grande. Recuerde que nosotros necesitamos que él quede bastante ajustado. Bueno, entonces ya las tenemos listas, ¿ves? Ya las tenemos metidas acá. En el huequito que habíamos hecho, que le habíamos metido la misma tirita que hemos pegado de este lado, lo vamos a meter por ese mismo huequito. Y vamos a ajustarla suficientemente. No le dejen tan poquito espacio. Escuchen bien. Esta tira que tienen acá, no la dejen cortita. Porque eso es cuando a los zapatos se les sale. Que dices, ¡ay, me quedé sin sandalia! Porque se les salió esta parte de acá de la sandalia. Es por eso, porque no le dejan suficiente tira en la parte de abajo. Ya vamos a terminar entonces nuestras sandalias. Volteamos de esta manera y vamos a ajustar esta sandalia acá. Vamos a ponerlo aquí. Hacemos esto. Tenemos una sandalia metida. Acá vamos a ajustar la parte de las cintas. Vamos a hacer esto. Ok, entonces ya las hemos medido muy bien. Las hemos ajustado. Sacamos nuestras normas. Ajustamos bien acá en la parte de abajo. Vamos a sacar la otra. Ajustamos estos excesos de la cinta. Vamos a cortarlo. Porque acuérdense que es una sandalia bajita. Y en lo que nosotros pisemos, vamos a sentir esa molestia en nuestra sandalia. Ok, ya estamos listos. Acá vamos ya a finalizando nuestra sandalia. Colocamos nuestra pega. Esta es una pega que funciona con calor. Ok. Se nos ajusta perfectamente. Vamos a colocar suficiente pega acá. Vamos poquito a poco. Suficiente, pero que no se nos desborde. Colocando. Vamos a esparcirla muy bien. Con nuestro mismo, con nuestro mismo. Este tipo de dispensador es muy bueno porque podemos regar con nuestro pico sin nosotros ensuciarnos. Ok. Entonces vamos acá con ella. Vamos a tomar la sandalia y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar una pega suficiente sin que se nos desborde. Colocando. Ok. Ok. Ya le hemos colocado la pega especial. Tenemos que calentar muy muy bien nuestra pega porque esta es una pega que funciona a través del calor. Si ustedes se dan cuenta, a medida que va pasando el calor, la pega se va poniendo como con burbujitas porque ella va activándose a través del calor. Por ambas partes, vamos a darle el calor, no se excedan, acuérdense que estamos trabajando con cuerina. Vamos a dándole. Ella va sacando sus burbujitas, burbujitas. Tenemos que calentarlo muy bien para activar la pega. El que no tenga este tipo de pistola, no se demortifica, no diga, ay no, es que no lo puedo hacer los zapatos porque no tengo esta pistola. No. Acá nos estamos tardando, lo estamos haciendo rapidito, pero pueden usarlo ustedes con un secador de pelo. A alta temperatura, colocan su secador de pelo en alta temperatura, cuadran su sandalia. Ok, cuadran bien, cuadran bien, cuadran punta, cuadran talón, muy bien. Ok, les da el tiempo suficiente para moverlo y cuadrar bien la plantilla con la suela. Presionan, 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 presionan muy bien. Tienen que presionar, sobre todo en estas partes de acá para que no les queden abiertas. Presionan bien, 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 en la parte de abajo, de manera que se les pegue toda, 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 toda la sandalia perfectamente. Ya yo les había adelantado la primera para que vean cómo es el terminado de la sandalia. Hemos terminado nuestra sandalia. Recuerden que nuestros cursos están en estos momentos listos para ustedes. Simplemente pueden hablar por generador de caracteres. Tienen los números de teléfono. Llamen, por favor, a esos números. Digan cuál de los cursos que nosotros estamos dando. Podemos ofrecerles en este momento y estamos a su completa disposición. Entonces, hemos terminado con el curso de hoy que es talento artesano con zapatería. Buenas tardes y que las pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.